¡Suscríbete al canal! ¿Apunta de lleno a la afición del Real Madrid? Hoy le hemos llevado al Berrabeu y el madridismo no se ha callado. Señor Barnett está mintiendo. Está mal, o sea que no sabe nada de fútbol. Le responden sorprendidos. Barnett, pues usted está loco, mijo, aquí hemos tratado muy bien a todos los jugadores. Y alucinados. ¿Y a usted le costaría los dineros que le está costando al club? ¿Qué opinaría usted de este tipo de jugadores? El mensaje es de vuelta a Barnett. Porque él es el que está siendo irrespetuoso con la afición. Y no solo la afición. Esta mañana un ex del Real Madrid, Corrientes, contestaba sí a Barnett. Yo creo que no le deben a día de hoy ninguna mensualidad ni nada por el estilo. Ha jugado partidos, cuando ha estado lesionado se le ha tratado. El Madrid siempre trata bien a todos los jugadores, te lo digo por experiencia. El Real Madrid cansado de Bale. Ya, llévatelo. Y el Berrabeo muy enfadado con su representante. Hemos sido demasiado buenos con él y todo. Y los únicos favorecidos con Bale parecen estar lejos del Berrabeo. Yo es que soy del Barça. A mí me parece genial lo que está haciendo Bale en el Madrid. ¡Gracias!